Tenemos aquí en nuestro estado un total de casos confirmados acumulados de 1.369, desde el primer caso hasta la fecha. De estos confirmados acumulados, los activos son 261. Los confirmados acumulados a nivel estatal aumentaron 32 en 24 horas. Los negativos son 1.314 y los sospechosos acumulados son 348. Recordar que estos sospechosos acumulados, alguna parte de ellos pasará a los confirmados y otro a los negativos que esperemos que sean la mayoría. Las lamentables defunciones son 269, sumando cuatro casos más del día de ayer al día de hoy. Este es el incremento que tenemos nosotros en nuestro estado.